Té Popo, los originales Tacos de San Nicolás, presenta... Beli, Beto, somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión Ay, no hombre, Beli, la verdad es como que se te descompuso el carro ¿Qué? Pues los carros a veces se descomponen, ¿qué quieres que haga? Vamos a llegar tarde a la escuela, ándale Ándale, mira, agarramos el metro y el metro queda a una cuadra de tu escuela Pero vamos a llegar tarde Adiós, mira, ella también ya va a la escuela, ¿ves? Beli, no te pongas a saludar a la gente Mira, nos vamos a recelar, caminale rápido Porque seguramente a esta hora de la mañana Ahí está el metro llenísimo No, hombre, ya ves, voy a llegar tarde Llegas tarde, vamos con buen tiempo, cabecita y melón Bueno, pero tú nomás estás repelando Mira, tienes que entender que a veces en la vida Pasa que los automóviles se descomponen cuando más los necesitas Pero para eso hay soluciones Está el metro, adiós Está el metro, están los taxis Pero ahorita el metro es lo más rápido Bueno, pues tú te echas, tú dijiste Llegamos tarde, tú le vas a explicar a la madre Ya, no repelíte Ya te dije Ya te dije Ya llegamos Mira, ya se compran los boletos ¿Dónde? Por acá, ¿qué vas a...? Ay, Beli, ni le sabes, Beli, de veras Ay, a ver Oiga, ¿por dónde se compran los boletos? Hola, amigo ¿Dónde podemos comprar los boletitos? ¿Por aquí? Sí Ay, gracias, qué amable Mira, Beli, es bien amable Y amable Sí, sí, sí Ven a conocer Sí, sí, ya no hay boletos Ay, hombre, los boletos no se acaban Sí, no es concierto Pues déjame, me apuro Ya quiero llegar a la escuela A ver, ya dijo que para abajo, pero... ¿Para acá, Beli? ¿Para el metro? Ay, ¿cómo se...? Andén Wow Salida Wow Ay, de todos, ven Así que es para acá, Beli, ven Ay, Beli, compi Estamos perdidos Vamos a ver A ver, a ser un pulpo A ver, a ser un pulpo ¿Qué es lo que se compran los boletitos? Ay, 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 ay Ah, mira, si vamos bien Ah, gracias, señor Qué amable Ándale, Betty Gracias, compi Gracias Oye, es que está bien raro, mira, que se han den salida O sea, ¿por qué no dice? Venta de boleto ¿Cómo dice? Ay, a ver, está el letrero, mira Ándale, vamos Boletos y no hay nada Oye, boletos A ver, derrupe Derrupe, cómame Que se acabe Ve, si necesitamos tarjeta, mira ¿Qué son las monedas? A ver, saquen las monedas A ver Ya tenemos los boletos, cabecita, démelos Y ahora Gracias a la entrada Venga, cómame el car Venga, cómame el car Venga, es tuyo Sí Venga, venga, ahí estamos Ay, no puedo pasar A tu pie, ayúdame, a tu pie. Ahí está. Gracias. Gracias, papá. ¿Llegamos a ayudar segura? Sí, llegamos, cabecita del milón. Tú confía en mí, no pasa nada. ¿Por qué los niños entran tan temprano a la escuela? Aquí, pero espérate, no te acerques ahí. Mírale, ya viene, déjame la buena parada. Aquí, aquí. Ay, se nos mandó. Luego luego, agarras, te siento. Con permiso, papi. Agarras allá, aquí, aquí, aquí. No ocupes dos lugares, siéntate. Pero hay mucha gente, siéntate. Aquí, aquí. Ya ven, ya ocupimos todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hay siempre que entras al metro, debes de saludar a la gente de todo. Buenos días, niña. No, 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 no. Te voy a contar una historia. Ayer, Meli, estaba jugando con mis amigos. Y lo buscábamos ayer en la cancha. Y les dije a ti. Achis, Meli, ¿dijo qué? Meli dijo que nos quedamos a bajar en padre mía. Ay, 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 ¿eh? Aquí anda esta suerte. Ay, déjame abajo. Ahí no. ¿A dónde? Ay, qué raro. ¿Aquí todo el mundo está dormido? ¡Ah! Oiga, ¿ahí qué? Aquí ¿qué? Aquí ya se tiene que bajar en la última estación. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Dime? 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 ¿Para allá o para acá? ¿Para allá o para acá? Pero en dónde estoy Esto no es Monterrey Ni Morelos Ni sé dónde estoy Pero aquí está espectacular Guau Cuántas luces Cuántos anuncios Y me estoy muriendo de frío ¿Por qué hace tanto frío aquí? Me estoy muriendo de frío No traes chaqueta ni nada Ni bolsa ni nada Ni Betos ni sé dónde está señorita Mira yo traigo una chaqueta que acabo de comprar Carísima Carísima ¿Me la prestas? Ay sí, gracias Gracias señorita De nada, cuídate mucho Muchas gracias Ay qué raro, me dio una chamarra Ni siquiera la conozco Pero aquí está de verdad Aquí está bien Ay, no sirve Por eso me la regaló Porque no sirve Sí, es que no sé en dónde estoy ¿Y tienes hambre? Me estoy muriendo de hambre De frío y de miedo Porque no sé en dónde estoy Traemos unos taquitos popo Taquitos popo Y esperamos que compartí Porque se nota que tienes hambre Ay, muchas gracias señorita Están muy ricos Taquitos popo ¿Y dónde los venden? Ahí Está bien rico Ah, pues muchas gracias señorita Ya nos vamos Porque se nos hace tarde Cuídate mucho Que lo disfrutes Gracias Están bien ricos Qué rico Tacos popo ¿A poco creen que con una orden voy a tener? No hombre, voy a traer nomás cinco tacos Yo necesito de perdidos seis o siete Bueno, pero bueno A lo dado no se le busque el lado, ¿verdad? Oigan, pero Ni traigo bolsa, ni dinero ¿Cómo me voy a regresar? Andas perdida Ando pero bien perdida No sé ni dónde estoy Bueno, te voy a dar algo de dinero Para que te vayas a tu casa Te subas al metro y regresas a tu casa Gracias ¿Dólares? ¿Por qué me está dando dólares? Si nosotros tenemos billetes de cien Y de doscientos Y de quinientos Bueno, pues con esto me regresaré a mi casa Y mi cabecita de melón, ¿dónde estará? Pues por fin encontré el metro Ya me comí los tacos Ya traigo la chamarra Ya traigo el boletito No veo a Beto ¿Dónde está? Ah, ya Voy a acomodar ¡Belly! 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 ¡No hombre, Belly! ¡No te quedaste dormido, Belly! ¡Belly! ¡Despiértate, Belly! ¡Despiértate ya! ¡No, pero de veras! Ya no llegamos a la escuela ¿Por qué culpa, Belly? ¡Me quedé dormida en el vagón! ¡Ay, de veras! ¡Te digo! ¡Mejor vámonos en taxi! ¡Hasta la otra! ¡Nos bajamos! ¡Ay, Belly! ¡Me quedé bien dormida! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Ay, pues es que me arrulló el vagón! ¡Y por qué otra chamarra, Belly! ¿Qué te pasa? ¡Se está haciendo un chorro en calor! ¡Tambes a 30 grados! ¡De veras! ¿Y esta chamarra? Yo sí me fui Y sí me la dieron Ay, Beto Ni me vas a creer lo que me pasó ¡Ya, este seguro son los bochornos! ¡No, que no son los bochornos! ¡Quítelo, Magi! ¡Ves lo que me pasó! ¡¿Qué te pasó?! ¡Vete, platito! Té Popo Los originales tacos de San Nicolás presentó Visita la tienda en línea de Belly y Beto Y adquiere los productos oficiales para que vivas la gran diversión Belly Eres mi mejor amiga, Belly Beto Beto Yo quiero jugar contigo, Beto www.bellybeto.com ¡Woohoo! Beto y yo ¡Woohoo! Chiquillos, entren a bellybeto.com Y en la palabra tienda Encontrarán nuestros productos y al adquirirlos te los mandamos a todo México y Estados Unidos Y si quieres vernos en tu ciudad, mándanos un mensaje a bellybeto.com Y muy pronto estaremos con ustedes ¡Woohoo! ¡Gracias!